Música Escalar, una de las pasiones de Thalía, foto, apé Thalía y su familia se tomaron un tiempo para disfrutar de la naturaleza, y como ya es habitual, la cantante compartió con sus seguidores en Instagram los felices momentos que pasó al lado de su hija Sabrina, de su hijo Matthew y de su esposo Tommy Motola. La familia visitó las montañas de Aspen, en Colorado, Estados Unidos, y uno de los destinos favoritos de la cantante mexicana, como un árbol alto y firme que se dobla con los vientos caprichosos. De la vida pero que no se quiebra, por el contrario, crece de raíz y de follaje, de anchura y de altura, vibrando a millón con todo lo que lo rodea. Así somos los. En una de las imágenes se le ve en una posición nada cómoda. Mientras que en otras dos fotos posa con los brazos arriba como señal de victoria, escalada de roca en la mañanita, otra de mis grandes pasiones, escribió Thalía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!